Amigos, muy buenos días, espero estén muy bien, aquí estamos en Conan Gaming Goal en un directo más, aquí también un video para YouTube Tenemos toda la información aquí directamente desde Twitch, aquí están mis amigos en directo conmigo, acompañándome como siempre, mis bros, mis cracks Tenemos un SBC nuevo sobre la línea de gol, este SBC nos entrega un pack de jugadores oro prime, un pack interesante De hecho nos da dos cosas, un pack de jugadores oro prime y un pack de dos jugadores oro especiales, ¿no? ¿Qué está pidiendo por este SBC? Vamos a ver rápidamente qué pide por este SBC, mis hermanos Nos está pidiendo básicamente ligas mínimo 5, jugadores de la misma liga máximo 3, jugadores de la UEFA Champions League mínimo 1, jugadores de la UEFA Champions League especial mínimo 1 Calificación 75 y ya está, ¿no? También tenemos el tan ansiado flashback garantizado, un SBC que nos va a entregar un jugador flashback intransferible Vamos a ver qué pide por este SBC, nos está pidiendo nada más y nada menos que una calificación de media 84, ¿no? Y una química de 60 y nada más, o sea, está relativamente económico Así que habría que hacerlo, obviamente lo vamos a hacer aquí en directo Estamos en Twitch todos los días de lunes a viernes 11 de la mañana, vente cabrón, vente y vente papu Estamos aquí, mira esa cola Uy, ya sabes que yo soy Conan, si te gustó el video informativo dale like, suscríbete Y nada, nos vemos en el próximo video, despídense bros, ahí está, vámonos Y nada, nos vemos en el próximo video, despídense bros, ahí está, vámonos